Familia, familia, muchas bendiciones. De esta manera arranca este tu espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Familia, hoy tenemos un mega y ultra super tema, un tema de estos que les gustan a los católicos porque son esos temitas que nos identifican a nosotros con lo que somos. Familia, hoy vamos a estar hablando en este mes del rosario, vamos a estar hablando del rosario. Así que no te muevas que arrancó este tu espacio, el giroscopio. Amén. Arrancó el programa de crecimiento en la fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenidos positivos, constructivos y divertidos Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al giroscopio ¡Giroscopio! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Qué cool! ¡Eh! ¡Eso! ¡No, wiri, wiri! Familia, muchas bendiciones, benditos y adiós porque nos da una oportunidad más para nosotros poder hablar de lo que Él permite en nuestras vidas, compartir esas bendiciones que Él ha premiado a, 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 a sus hijos Familia, te dije al inicio que íbamos a hablar del rosario Temita, chévere, con caché para lo que en un momento entendimos el poder del rosario del rosario Aquí está Rafael Familia, Rafael Joven, auténtico Fajador, emprendedor y más que nada enamorado de Papá Dios Rafa, como tú te llamas, el príncipe Estoy contento, estoy alegre te estoy viendo a ti y tengo la oportunidad, verdad, de hoy compartir este tema del rosario Bendito sea Dios Contigo Bendito sea Dios, no, yo feliz porque eres un chamaco que yo admiro y quiero mucho Aquí vamos, aquí vamos Ammiración para ti Familia, Santo Rosario El Santo Rosario Cinco estaciones cincuenta ejaculatorias Cincuenta Ave Marías Cinco Padres Nuestros Cinco Padres Nuestros La Señal de la... O sea, mira Yo creo que yo creo que a veces uno se queda ¡Ay, el Santo Rosario! Familia, cuánta o sea, qué completo ¿Qué completo? Está completo, mi hermano O sea, eso es como una empanada de jamón queso y pollo con repollito vegetal y de todo Wow, yo con esta hambre hablando ¡Ay, Señor, ayúdame, protégeme, Dios mío! No solo de pan, manito No solo de pan Familia, esta oración poderosa poderosa y completa Inicia en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Inicia o sea, también tiene el credo credo Claro Lo que nos identifica a nosotros Nuestra identidad Nuestra identidad clave O sea, una oración clave está la oración perfecta que Papá Dios nos dejó Está esto que el ángel al encontrarse con María le dice ese anuncio Bendita tú entre las mujeres Bendita tú entre las mujeres Familia miren qué poder pero no obstante en cada uno de los misterios que podemos disfrutar dentro del rezo del Santo Rosario podemos conocer más de la vida de Jesús Totalmente Podemos conocer más de la vida de Jesús y también podemos ver la ¿cómo se llama esto? En cada misterio podemos ver la vida de cada persona Wow Está profundo eso que tú estás diciendo Profundo profundo y pico Rafael has tenido en tu vida ¿cuántos años tienes? 22 22 22 22 22 22 años 22 años En tus 22 años has tenido días de gozo días luminosos días de dolor ¿tú me estás entendiendo? Día glorioso ¿tú me estás entendiendo? Entonces yo creo que a veces nosotros olvidamos que también aquí en esto podemos ver esa humanidad que Jesús vino a representar aquí en la tierra que tampoco a veces uno se sienta a analizar eso pero mira él tuvo momentos de gloria dentro de ese caminar aquí en la tierra tuvo un momento de dar esa luz que a ti te corresponde dar igual que a mí ha llegado un momento donde nosotros porque sabemos que la gloria es de Dios pero ha llegado un momento que Rafa ha sido galardonado pues sí gracias Rafael porque pasó algo y qué bonito que las cosas en las cuales a nosotros nos han aplaudido han sido en las cosas de Dios porque inmediatamente nosotros hemos podido decir la palabra clave inmediatamente llegan esos aplausos y decimos gloria a Dios entonces familia todos vivimos esos momentitos ¿sí o no? sí, sí totalmente y hay algo que mientras ibas diciendo venía un pensamiento también y es que así como nosotros sabemos que Dios está con nosotros en el sufrimiento pero también en los momentos de felicidad o sea Dios ríe con nosotros y Dios nos acompaña también en la tribulación y todo eso en el rosario sucede también una dinámica de nosotros también acompañar a Jesús en su dolor en en su alegría ¿verdad? y cada uno de los misterios con su temática también es como nosotros identificarnos ponernos en sintonía con la vida de Jesús esté como esté ¡Wow! ¡Qué amor! Él está con nosotros cuando nosotros estamos como estamos o cuando o cuando no sabemos si estamos o no estamos familia que que duro bajo este a mí me gusta a mí me gusta esto familia que pesado familia no solo en el rezo del rosario estamos nosotros creciendo recibiendo familia que bonito es nosotros poder corresponder a Jesús en este caminar que estamos viviendo porque así como decíamos cada misterio los misterios que contemplamos hoy los lunes los martes los miércoles los jueves los viernes cada misterio es uno de los momentos en los cuales por los cuales Jesús pasó pero a veces nosotros hay cristianos que viven la vida de fe desde la grada pero hay cristianos que viven la vida de fe en el terreno ¿tú vas entendiendo lo que estoy diciendo? sí qué bonito es que en el santo rosario no se ve la cosa desde la grada se ve desde el terreno y ahí podemos incluir eso que tú acabas de decir acompañemos también a Jesús en ese momento de dolor en ese momento de alegría de gozo en ese momento donde Jesús está siendo luz familia qué bonito es poder ver y vivir junto a Jesús porque entonces cuando yo estoy triste quiero llamar a Jesús lamentable el caso mira qué bonito por eso es que cuando nos hacemos llamar cristianos nos hacemos llamar seguidores de Jesús el asunto va con todas con todas Jesús quiere que tú lo acompañes en el momento de luz en el momento de gloria pero entonces cuando somos nosotros los que estamos en el momento de gloria a veces se nos olvida invitar a Jesús tú le estás llegando a Jesús porque llamamos mucho a Jesús cuando nosotros estamos necesitados pero a veces cuando estamos en gloria cuando estamos allá arriba cuando estamos siendo luz eso y nada más en lo doloroso señor échate acá señor acompáñame pero cuando estamos en gloria cuando estamos bacanísimos allá arriba en muchas ocasiones se nos olvida hoy para pasarte la bola de una vez hoy yo veía en las redes sociales una imagen de una persona como en una oficina bien chévere y la imagen decía no olvides seguir orando pero en acción de gracias por lo que pediste en una ocasión y el tipo el tipo está bacano está heavy en una oficina bacanísima y digo wow que bien que bien y eso en un momento quiso decir que el tipo estaba regando currículum y no lo llamaba y no solo eso también habla de una respuesta de Dios a esa situación claro y es que solemos pedir más de lo que agradecemos y esto del rosario ayuda que nosotros solemos pedir más de lo que agradecemos de lo que agradecemos familia vuelvo y repito solemos pedir más pedir más y a veces hasta exigentes también podemos ser verdad pero es una dinámica también con el rosario de agradecimiento y también de ponernos en la sintonía de Dios porque podemos pensar que estamos bien nítidos pero entonces cuando tú sabes que tienes que rezar el rosario o sea cada misterio te va adentrando más o sea te vas penetrando más con Jesús tal cual verdad mira en un momento de mi vida yo yo dije pero acá pero yo estoy que pide que pide que pide que pide y se me olvida se me olvida que esto a mí es que me conviene oh si claro a mí es que me conviene mira y de hace unos años unos años bien chévere para atrás yo dije no mira yo el rosario lo voy a rezar sin intención ok sin pedirle a nadie ay está buena vamos a rezar el rosario por nada al santísimo también tengo tengo días que cuando voy al santísimo digo en blanco así tranquilo no señor yo vine a contemplar señor que no me llegue señor que no me llegue nada a la cabeza para no pedirte nada porque necesitamos eso y también cuando hago el rosario con otras personas esto también pero esto es muy mío esto que voy a decir ok el rosario cuando lo hacemos tú y yo tú dices una parte y yo digo otra parte ok yo no yo digo la dos partes cuando tú estás cuando tú estás yo la digo también ok para no hacer el rosario a media soy yo pero vuelvo y digo eso es muy mío eso soy yo ahora tú la tú lo haces como la segunda parte la haces interior exactamente entonces justamente bueno mi esposa está ahí mi esposa está ahí que ella sabe sí pero entonces ella también va a decir esto que voy a decir cuando ella se le mete el botezo yo sigo ok yo te salvo llenaré de entonces yo estoy ready porque lo estoy haciendo de manera interior o sea no se quede ese vacío ¿me entiendes? exacto entonces usualmente eso yo no no hago la mitad ok lo hago siempre completo así mismo como ella dice a veces interior no pero a veces lo dice que me corte yo creo que lo importante es que todos los que estén rezando estén rezando de verdad eso es todo por eso hice el énfasis en que eran muy muy míos que de de yo hago las dos partes sí sí lo que pasa es que no todo debe ser en automático o sea hay mucho automático en la vida ¿verdad? entonces hay cosas que que de manera manual mecánica deben hacerse yo soy yo soy muy de eso yo soy muy de eso muy de un mecánico sí a mí me gusta mucho la mira yo soy ingeniero en sistemas y a mí ah no pero te gusta eso pero full no 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 brother me gusta ya se fila a un banco por decirte algo me lo disfruto eso a pesar de que puedo pagar por el teléfono bien bien o sea no sé si tú me entiendes sí tú te lo disfrutas brother me imagino que te disfruta bien bacano ese rosario entonces ya tal cual familia vamos a una pequeñita pausa miren del bloque siguiente en adelante hasta el final vamos a estar ready con los teléfonos yo necesito que usted me diga si en algún momento usted ha recibido un milagro testimonio testimonio del santo rosario familia esa es tu oportunidad ay papá familia vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio nuestro espacio el giroscopio lo pido así este el rezar el rosario a mí me da paz a mí me da paz a mí me da paz y hay algo que necesito que todo el mundo sepa claro eso es un punto instantáneo estoy rezando pero o sea el que lo reza bien lo siente de verdad entonces quiero que se entienda algo es muy importante lo voy a decir ahora familia el enemigo el diablo satanás aquí ya está aquí ya puede imitar a dios en todo en todo en todo puede darte riqueza puede buscarte la novia hace que tu matrimonio vaya bacano y el después tú sabes el asunto es que satanás no puede imitar a dios en la paz en la paz si no te da paz no viene de dios escucha esto si no te da paz no viene de dios clave esto clave esto y es lo que como cristianos mientras más vamos madurando en la fe vamos entendiendo eso hay cosas que te dan trastorno hay trabajo manito que hay lugares en los cuales yo he llegado y digo aquí no está dios pero yo recuerdo una vez mira quizá me vaya a salir un chín del tema pero lo voy a decir porque va de la mano con esto de la paz yo llegué a una casa una vez brother y sentí mano esa pesadez incomodidad entrando a la casa un brodería después me enteré que en la casa hacían brujería y nosotros fuimos estábamos evangelizando cerca el recuerdo mano que yo pisé esa casa manito y sentí esa pesadella suyo sin comodidad digo digo aquí pasa aquí hay algo raro aquí pasa algo familia miren en todo menos cuando tú sientes a paz de ver de dios de que dios te va a guiar brother cuando la por eso incluso de cuando te mueres de igual descansa en paz porque es lo que dios quiere de verdad siempre que nosotros estemos en paz que estemos bien que tenemos acá incluso cuando tú eres cristiano y mira tú puedes estar pasando por una situación y yo puedo también si yo no ser cristiano y estar pasando por la misma situación y la diferencia está ahí al verte en paz y al ver la tribulación de yo no entender que lo que está pasando eso es como a fulano lo botaron del trabajo y a mí también tú quizá coge para el santísimo y el otro quizá para una cosa bebés y un robo quién te en paz y quién no son cosas mano que se caen de la mano familia donde están los teléfonos miren los teléfonos miren los teléfonos ahí miren los teléfonos ahí y así me gusta bendiciones buenas eso mi amor un abrazo bendiciones buenas pero mira yo tengo un viaje de gente ahí que te van a aplaudir por eso te voy a preguntar nombre de dónde nos llama dale yo quiero que tú me compartas algún testimonio recibido por el por el rezo del santo rosario oye hay delay o bueno la conversión de mi familia especialmente tengo un hijo que era travieso con cosas de motores y yo le dije a la bien de alta gracia que yo iba a ser cenáculo hasta que yo tuviera vida y salud por él y el hijo mío dejó de montar motores hasta en nueva york que se fue por la vía de méxico amén amén bendito sea familia cuántos testimonios regalos de madres mira yo creo que aquí la que van a llamar van a ser mujeres yo creo que sí sí porque de verdad las mujeres han asumido esta gracia esta gracia del rezo del santo rosario a plenitud a plenitud full 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 casi todas las madres que oran por sus hijos incluyen el rezo del santo rosario casi todas las madres que que oran por su familia incluyen el rezo del santo rosario bendiciones buenas tenemos otra llamadita bendiciones mis hermanos bendiciones hermanita nombre de donde nos llamas de los mameyes la gente de los mameyes sí bueno el rezo del rosario en familia es de los regalos más hermosos que cada hogar debe de tener bueno nosotros desde que teníamos muchas razones nuestra madre nos enseñó a las seis de la tarde todo su polluelo reunido en la sala asciende santo rosario wow y déjeme decirle que mi madre tiene cuatro meses que se fue con el señor y a las cinco y media comenzamos a hacer santo rosario y mi madre murió como ella lo pidió todos sus hijos ahí y asciende de santo rosario wow dios mío tan hermosa tan hermosa porque ella se quedó tranquila que nos dimos cuenta que se fue con el señor porque estaba en todo su polluelo alrededor de ella bendito sea el nombre de Dios increíble es un poder ojalá que cada hogar dominicano pueda tener esa gracia pueda adquirir esa gracia esa bendición de reunirse a ser rosario en familia wow bendito manita gracias gracias por compartir eso wow que bonito familia que que regalo que regalo mira a veces wow dios mío yo creo que wow familia a veces hay hijos que tienen a su madre mal y fallece fallece la doña y tuve a la gente mandando a buscar de nueva york y comprando vuelos huyendo familia que gracia que bendición todos los hijos ahí brother en ese último momento oye esa se fue con todos los pagos hermanito bendito sea Dios tenemos otra llamadita bendiciones buenas si buenas noches mercedes vázquez de la independencia hey la gente de la independencia gloria a Dios mercedes si ya usted sabe yo tengo un testimonio con mi rosario yo me levanto todos los días a las cinco y media a las seis de rosario dos veces al día porque sabemos que la madre no hace milagros pero todo lo que le pide su hijo a su hijo el señor se lo concede porque no hay una cosa que un hijo le pida a una madre que no lo conceda y yo tengo un testimonio a mi me opero de un tumor en la cabeza y gracias a Dios salí bien y ese día antes de entrar a la cirugía era pidiéndole a la vida y deseando mi rosario tengo todavía un problemita de la pista que creo que eso porque me afectó el nerviótico y veo un poquito un día te lo voy a invitar para que me haga que hacer una oración a mi casa es posible acá pero venga acá mi hermana si hay requisito si usted no me cocina oiga bueno será una picadera porque es lo que te digo de la vista que no lo vi ah no no ahora por mi para hacerte esa comida ah no no está chévere ya usted lo dijo todo ahí tranquila la comida la pongo yo el señor me va a devolver mi vista mercedes verdad mercedes mercedes entonces mercedes antes 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 de cerrar se van a quedar con usted ahí para que para que le dé el número para coordinar y hacer eso no se preocupe tranquila mercedes ok allá vamos todos los militantes y hacemos una locura así que tranquila tranquila mire eso lo hicimos mano gollado para que usted vea o sea no es para que usted vea como el asunto así que ok vamos por más no se preocupen gracias mi amor bendito sea dios wow me encanta escuchar cosas como esa de católicos que estamos claros claros la madre no hace milagros verdad estamos claros de eso los alcanza tú me entiendes los alcanza tú me está entendiendo no es una ficha cualquiera manito eso es como una imagen que yo vi que en el juego de ajedrez la reina tú sabes que la reina la pampa en verdad entonces para los católicos maría es como nuestra reina no es como es bueno es la reina si exacto refiriéndome al juego sería la ficha de la reina verdad pero obviamente para nosotros si es la reina la reina del cielo lamentable verdad que en otras denominaciones se ve otro sea la función pero pero si puede mucho y con esa última llamada y en las llamadas anteriores también veo cosas de las que hemos hablado por ejemplo no es lo mismo tú vas a estar pasando por una crisis verdad con la paz de dios claro bro verdad que sin la paz de dios eh y ella dice que tenía una operación que se iba a hacer imagínate muchas personas que cuando le dicen que tienen que hacerse una operación pero no y del nivel ella habló de tumor tumor exactamente pero ella tenía la paz que le dio el santo rosario la misma paz de dios entonces también en la otra en la llamada anterior eh vemos el testimonio de una familia osea la señora que se fue con todos sus hijos tal cual con todos sus hijos despidiéndole fue un testimonio de una familia que reza unida y se mantuvo unida bendito sea dios espérate espérate dale 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 tenemos otra llamadita bendiciones buenas buenas noches yo los bendiga y cuide amén bendito sea dios no hombre donde nos llama luciana guerrero del sector galá hey 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 madre cuendo lo que más da paz a uno es cuando te va a acostar acuéstate haciendo el rosario para que vea que sueño más tranquilo wow y hay algo que yo siempre hace muchísimos años hago es andar con mi rosario colgado no en octubre sino el año entero donde sea donde he vivido en Nueva York aquí con mi rosario colgado amén porque eso identifica que yo soy católica amén amén porque donde quiera que voy yo salgo por ahí voy saludando a todo el que encuentro diciéndole buenos días que dios te bendiga y te cuide amén excelente remoto del tren lo mismo buenos días que dios les bendiga y cuide a todos y a todas amén hermana hago una pequeña predica amén ustedes recordaron hoy darle gracias al padre dios por el nuevo día bendito sea dios y por ahí empieza una pequeña predica y le digo que santo domingo de guzmán decía que usemos la boca para alabar a dios para bendecir a los demás y para evangelizar amén y si alabamos a dios todos los días bendecimos a los demás ya con eso estamos evangelizados y ese rosario colgado quiere decirle a los demás que saludé y que le dije que dios te bendiga que los católicos hacemos eso bendecir a los demás alabar a dios amén bendito sea dios hermana donde 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 usted vive en el sector gala aquí cerquita del seminario jesús buen pastor y cuando va a estados unidos ay nueva york viví diez años y medio y siempre andaba con mi rosario también diciéndole a los demás que dios los bendiga y cuide amén amén familia escuchen esto donde dios te ponga te toca bendecir porque ya él te bendijo primero amén amén gracias hermanita querida por compartir eso con cada uno de nosotros dios te bendiga que dios los bendiga más amén bendito sea dios me mencionó un santo ella y ahí mencionó a santo domingo de guzmán que fue al que la virgen se le apareció para que hoy en día el formato o sea el santo rosario lo tengamos así como como vamos ahora como vamos ahora y por eso al inicio iba a terminar esta idea y es que es una de las grandezas de nuestra iglesia sí que nosotros el señor va hablando el señor te va hablando a ti me va hablando a mí y la iglesia va validando va validando las cosas si se validó pues vamos allá exacto no es algo a lo loco no es algo a lo loco o sea un santo no hay un proceso hay un proceso hay un proceso esto agotó un proceso y así mismo como tú dices santo domingo de guzmán la capital de nuestro bendito país que tiene ese nombre tenemos una llamadita bendiciones buenas hola hola bendiciones bienvenida de este lado de la Italia ah buena gente de la Italia no solo de la Italia de la Parroquia Santa Mónica de la Parroquia Santa Mónica de la Parroquia Santa Mónica madre querida cuénteme cuéntame yo quiero decirles que yo desde pequeñita estoy rezando el Rosario mi papá nunca quería como que yo fuera a rezar el Rosario y yo me iba en con días de él a rezar el Rosario y me siento y todos los días los rezo todos los días con Televida amén amén que bonito que bonito quiero decirle a la familia el que reza el Rosario familia permanece unida amén amén fuertemente bendiciones un abrazo gracias mi amor gracias gracias oye la increíble pero hay algo viste que también el que reza el Rosario también es perseguido muchas veces claro pero venga mira yo recuerdo en una ocasión que yo trabajaba en una zona franca en una empresa llamada Power One Electronics allá usábamos una bata gris bata gris y yo estoy en mi departamento de ingeniería de manufactura y eso y por los valores por lo que yo era siempre tenía hermanos cristianos rodeándonos estaba morada todo chévere pero hubo un día que uno me vio con con la bata desabotonada y me vio el Rosario me cantó la canción de de esta muchacha me engañaste me mentiste me dijiste que tú me querías y era mentira y me agarró el Rosario y me dijo y me dijo y eso tú eres católico y yo sí hermano y esas oraciones y ese Espíritu Santo que tú pides después con el tiempo me encuentro con ese muchacho él dejó de ser amigo mío me encuentro con ese muchacho en la universidad años después y ese muchacho me ve el mismo flow y me dice hermano usted un católico de verdad yo he conocido católicos de mentira pero usted de verdad usted de verdad de verdad por usted por gente como usted esa iglesia no puede desaparecer porque había un momento donde donde los hermanos nos atacaban por ser católico por ser católico ya usted es católico usted es mi enemigo sí sí ya pero ya gracias a papá dios tenemos otra llamadita bendiciones buenas buenas eso mi amor nombre donde nos llamas juanita roja de aquí de la pradera eso juanita juanita tengo un viaje de gente ahí usted oyó su aplauso está lleno de gente ahí sí juanita cuéntenos bueno yo rezo el rosario todos los días bendito yo hago el rosario todos los días y a las 3 de la tarde hago el rosario de la misericordia y así de una mujer toda mi vida católica y el señor yo tengo un testimonio para darlo porque a día de esos rosarios que yo hago y todas esas oraciones el señor me ha ayudado a rebasar todos mis problemas que yo he tenido de operación de muerte de mi esposo y todo lo ha rebasado y estoy parada camino con un batón porque he tenido operación de rodillas y de caderas y el señor me ha dado la salud porque soy una mujer entregada a dios y a maria bendito sea dios gracias gracias mi amor por compartir eso con nosotros familia lo que venimos hablando momentos de paz en medio de la tribulación en medio de ese momento difícil momento duro familia si dios nos da la paz a través de este hermoso rosario viene de dios vamos a una pausa vamos a una pausa y al retorno volvemos con más como te dije al inicio todos estos bloques vamos a estar recibiendo llamadas bendito sea dios así que vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este espacio nuestro espacio el giroscopio abro los ojos y veo largo el puente el miedo ataca inseguridad de repente es muy fácil creer que sabes lo que se siente y esa voz en tu cabeza pides por favor detente existen días que va solo abajo el rostro la mente en caos no quieres que vengan otros va a su ser juego de la vida ves que es tramposo pero hay uno que te dice aún así que eres valioso con muchas ganas de pero sueños atados ven te presento a uno que siempre te ha amado que todo el tiempo atento te ha esperado para abrazarte y demostrarte que está a tu lado es la luz que quieres ver la que necesitas el espacio donde quieres encajar y no te ubicas es el que pide te mantengas en la vía y que aunque no lo vieras será mejor lo que vendría yo también viví un millón de días grises para hablar con él me hizo más fuerte de lo que quise un acto de amor por mi fue lo que hice al dejar que me transforme y no dejar que el golpe avise la respuesta me encontraba al frente de mí estaba lo que a mí me faltaba un canto de esperanza no te hizo para vivir solo te quiere sacar del lodo y trae a ti de este modo un canto de esperanza no está solo él te quiere acompañar conmigo y con él sí, tú puedes contar la diferencia si es que en algún momento yo pueda faltar pero él nunca ¡Nah! te deja allá decía un querido amigo bien puesto en sus cabales que hermoso amanecer y el sol aún ni sale pa' ti que no ves salida y miras al cielo tengo un par de versos y un dios que dice te quiero que conoces lo que sientes sabe que vales la pena ya que eres especial por ti pago tu condena te da tu familia te da pa' la cena y aunque la vida es difícil y la sé que sea buena el mismo amor que el sol es sol y la luna te ama tanto que para él cantas como Maluma puedes tirar la toalla querer quedarte en la cuna pero luego sécate el sudor y párate de una tus dudas y tus miedos vamos recoge atrévete a ser feliz llámalo por su nombre pídelo como en tu vida tú quieres que obre y tendrás sentido y felicidad que te sopre la respuesta me encontraba al frente de mí estaba lo que a mí me faltaba un canto de esperanza y no te hizo para vivir solo te quieres sacar del lodo y trae a ti de este modo un canto de esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el espíritu santo que nos ha dado para Colombia Tomás Adrián Adrián Santana Militantes del Señor Abba B Abba B la respuesta me encontraba al frente de mí estaba lo que a mí me faltaba un canto de esperanza y no te hizo para vivir solo te quieres sacar del lodo y trae a ti de este modo un canto de esperanza se le dijo al hermano los otros días por eso es que tú no eres ahijado bendiciones, bendiciones familia estamos aquí, estamos aquí un canto de esperanza un canto de esperanza oye la otra mira muchacho tú estás ahí ese es mi ahijado un ahijado que está orgulloso de su padrino y ya eso es todo brother familia los números póngame los numeritos ahí póngame los numeritos que estoy en ti como dicen por ahí estoy en ti familia lo que hablábamos detrás de cámara no lo vamos a hablar aquí termina la idea termina la idea yo no sé pero bueno hay un no que hay una idea muy buena de todo esto que es el tema de la paz o sea que se respira en las familias que rezan el rosario ahorita tú hablabas de que tú fuiste a una casa y sentiste como que algo no andaba bien pues desde la otra parte entonces cuando tú entras a una casa donde se reza el rosario tú ves que aquí sí sí va bien la casa mira voy a mucha gente me pregunta que aquí en ella esa es una una tía que en paz descanse mamá marina es una tía muy especial para mí para mi familia completa muy especial justamente en esta casa en la casa de ella se rezaba el rosario bueno mi primera canción que escribí que la dediqué justamente a a María fue en su casa que la compuse a la edad de 13 años y a mí me encantaba ir a su casa por eso que tú dices mamá allá tú llegabas a mano y ahí una paz una tranquilidad de verdad de verdad y allá en esa casa siempre había mucha gente muchas personas de eh de un primo siempre había mucha gente siempre todos los primos nos gustaba estar ahí y qué bonito es que eso de la paz se podía vivir ahí porque habíamos tantas personas diferentes y todo era tan chévere llamar chévere y agradezco mucho de verdad Dios por por darnos esa dicha y esa virtud de poder compartir en paz y vivir esa paz de un hogar donde se reza el rosario tenemos una llamadita bendiciones buenas si bueno mis hermanos vuelvo a recalcarle y confirmarle Mercedes y a usted blanca va de nuevo si si tranquila es tan hermoso es tan grande que mi madre enferma en cama cuando iban a visitarnos decían que la presencia del Espíritu Santo lo inundaba oigan y esa era yo creo que todos decimos que la mejor mi madre la mía pero ella en cama el rosario se hacía como tres o cuatro veces se predicaba la palabra no se cuantas veces se alababa el Señor y todo el que iba en vez de ver cara de tristeza de dolor de angustia era el Espíritu Santo que reflejaba en cada uno de nosotros y en esa madre que ya en su último tiempo como usted está bien gracias a Dios amén wow o sea que el Espíritu Santo así cuando tú llegas en una casa que se ora que se hace el rosario tiene que sentirse la presencia del Espíritu Santo de Dios mis hermanos bendito sea Dios wow sí y fue tan hermoso ese testimonio la muerte de mi madre que Dios yo la tenía en mi pecho abrazada y le digo mamá ya quiere estar tranquila vamos a acostarla dice otra no vamos a ver si podemos sentarla y mamá el Espíritu Santo ese Dios y esa Virgen que ella era tan devota ese rosario se sanó en ese momento y usted sabe que canción ella nos ayudó a cantar qué inímica y este día murió qué linda es la mañana cuando me hablan de ti qué linda es la mañana y ahí a la madre nos huyó toda tan tranquila y esa paz que inundaba a ella y a todos sus hijos que Dios le bendiga de verdad que me encanta yo llego ni a la misa suelta quedarme escuchándolo yo lo escucho a ustedes siempre el telescopio que papá Dios bendiga cada día y que le guarde en todo momento y que lo siga llenando de esa presencia viva del Espíritu Santo para que siga andando después de haber recibido bendito sea Dios gracias querida hermana gracias gracias mil es una gracia mira todo el mundo de la muerte de un padre eh habla triste yo te mira tenía años que no hay alguien sentirse bien o sea todito sabemos que nos vamos y sabemos que va a llegar ese momento eh y es triste tú sabes pero qué bonito saber que que hay una paz que hay una esperanza hay una esperanza hay una esperanza y ahí está lo que nos hace a nosotros diferente a los mortales como dicen los muchachos hay una esperanza en la vida del cristiano mira hay algo que me cuando tú hablas de de tu madre de tu tía ¿verdad? que también lo vi en mi abuela que en paz descanse que se adelantó que ella particularmente yo yo me sentía como en mi lugar seguro wow una o sea la semana uno que se yo como 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 venga a lo que venga a lo que venga de todo y así sin nada pero cuando uno llegaba a esa casa yo cuando yo llegaba y yo me tiraba ahí en la cama con ella acompañarla y ella está rezando y todo o sea yo sentía hasta sin rezar sin ensinar acompañándola yo me sentía tan bien yo digo wow eso es una gracia de dios que ella tiene y ahora reflexionando sobre este tema del rosario es que la persona que reza el rosario y que reza también la coronilla como ella todos los días o sea eso le sale hay un nivel hay un nivel de paz manito por encima sí 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 y tú puedes venir con una con tú puedes venir hasta pesado tú puedes venir cargado y tú te sientes en verdad al llegar a esa casa al encontrarse con esa persona sí sí exacto y eso yo lo experimenté y ahí tú dices wow aquí está dios de verdad que sí aquí está dios mira es mucho mucho con demasiado manito familia esto eh es un tema del cual nosotros vamos a hablar mucho en este mes así que preparen sus deditos y sus botones en los teléfonos que vamos a estar hablando de esto producción ayúdame ahí ayúdame ahí para empezar a orar sí a orar a orar familia que que esta oración que vamos a hacer ahora eh en tu casita también te te incluyas e incluyas pedir por la paz de tu casa de tu casa y hoy hemos hablado de esos hogares de esos lugares de esas familias donde donde la paz brota por el simple hecho de orar en familia con este maravilloso instrumento que la iglesia nos regala el Santo Rosario iniciamos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén buen Dios te damos gracias damos gracias por tu amor por tu misericordia bendito Dios te agradecemos Jesús por darnos la oportunidad de poder caminar junto contigo de poder acompañarte Jesús en cada uno de esos momentos momentos luminosos momentos de paz momentos de dolor son momentos de dolor de angustia gracias por acompañarnos Jesús pero gracias también por darnos el privilegio de nosotros también corresponderte y acompañarte Jesús bendito Dios queremos presentarte todas las familias Jesús queremos presentarte cada una de esas madres que con tanta fe te piden a través del rezo del Santo Rosario por sus hijos por sus matrimonios por esos trabajos de hijos te presento Jesús cada hogar cada familia Jesús amado te presento cada una de las personas que hoy se han comunicado con nosotros te presento cada una de las personas que han estado observando el programa te presentamos sus familias Jesús lleva paz donde haga falta Jesús y todo esto bendito Dios te lo queremos presentar te lo queremos pedir bajo la intercesión de María Santísima Jesús te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén nos cubrimos con tu sangre y recibimos tu paz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo yo tengo un primo antes de irme hijo de ella que en un momento se vio mal económicamente y recuerdo que que mamá estuve presente mamá Marina estuve presente estábamos haciendo el rosario y el rosario entero ya lo dedicó para un trabajo de de mi primo wow y después que terminamos el rosario mi primo cruza por ahí y mamá le dice ay te van a llamar no te vayas lejos oye uno se ríe no te vayas lejos que te van a llamar y como a los 15 minutos sonó ese teléfono estábamos haciendo el rosario a las 3 de la tarde yo había llegado del Fabio Mota que estaba en la escuela y a veces me quedaba allá en ese entonces salíamos a las 1 y media a las 3 estábamos haciendo el rosario y llamaron ven que para mira oye pero una gracia que tienes no 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 que tú no tú no además Dios sabe la conexión con Dios que tenía esa mujer sí verdad verdad familia llamaron a mi primo de un banco en el cual él no depositó currículum que no depositó no relaj familia gerente para la gloria de Dios familia muchas bendiciones gracias de verdad por quedarse con nosotros hasta el final oye no me el que eres del rosario sabe de que yo estoy hablando para que tú vas a comer el asunto familia hasta una próxima bendito sea Dios bendito sea Dios la próxima semana vamos a seguir hablando de esto porque este es el mes del rosario muchas bendiciones Rafa la gente de Santa Mónica en la casa no muchas bendiciones hasta aquí en este espacio el giroscopio vamos allá